Abierto el plazo de preinscripción para participar en los cursos de natación y actividades acuáticas verano 2023 impulsados por el Ayuntamiento criptanense y que se desarrollarán del 3 de julio al 18 de agosto. Preinscripciones que podrán realizarse de manera online a través de la web campodecriptana.es o presencialmente en la piscina climatizada de lunes a viernes por las mañanas de 9 a 2 y por las tardes de 5 a 7. Una vez finalizado este plazo la adjudicación de plazas se realizará a través de sorteo público que tendrá lugar el 14 de junio en la piscina climatizada publicándose el resultado en los canales oficiales del consistorio y abriéndose a partir de entonces el plazo de formalización de la matrícula del 16 al 23 de junio a la cual será necesario adjuntar fotocopia de la cuenta bancaria cualquier otro documento que acredite que el usuario es el titular de la misma para la domiciliación de los pagos y sólo necesaria para el nuevo alumnado o para aquel que quiera modificar los datos previos. También fotocopia del dni del niño y del padre madre tutor y documento que acredite la condición de pensionista jubilado discapacitado desempleado o familia numerosa en el caso de que sea necesario. Se establece una matrícula inicial de 10 euros a la que se unirán las mensualidades por domiciliación bancaria que serán para niños hasta 15 años dos días a la semana 20 euros al mes y tres días a la semana 30 euros al mes. Adultos de 16 a 64 años dos días a la semana 30 euros al mes y tres días a la semana 40 euros al mes y jubilados y discapacitados dos días a la semana 20 euros al mes y tres días a la semana 30 euros al mes. A los cursos de natación se unirán otros relacionados con el aquagin, aquaerobic o matronatación. Para recibir más información tienen a su disposición el número de teléfono 926 56 08 29 o el mail piscinaclimatizada arroba campodecriptana.es. El plazo de preinscripción finaliza este 9 de junio.